Conéctense, conéctense, conéctense que voy a pitar. Hasta que no se conecten no voy a pitar. Voy a decir lo que hay, voy a decir lo que es. Pero conéctense, 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 conéctense. Quiero hablar porque es tremenda tiradera y tremenda, tremenda intriga entre la gente de género, entre los recogidos de género. Conéctense, ahí están ya. Saludate Juan, saludate María, saludate Pedro, comparte, 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 comparte. Ahí están, hay tremenda tiradera entre la gente de género, este diciendo que el otro es pájaro y el otro diciendo que si es el herero al trono el herero al trono soy yo que soy el que me toca porque yo si me la vi en la caliente cuando había que rapear porque yo soy un rapeo y yo empecé en el rap y yo si me la jugué de verdad cuando había que rapear en Alamar, pregúntale al Sanders de gente lechona comparte, 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 comparte salúdate Ignacio, salúdate Menete, salúdate Chino salúdate María, comparte, comparte comparte, comparte y ahora el único que rapeé aquí soy yo bueno, empecé rapeando pero ahora me tiré para el redditón y ahora el único que rapeó de verdad aquí cuando se estaba dura la cosa era yo que fui el que empecé rapeando que el aeropuerto los viaja a Cuba rapeando maletas entonces tremenda intriga y el primero que se fajaba con Ojito Junior aquí fui yo yo cuando esos Ojitos eran y Junior eran Ojito solo, él andaba solo, él andaba sin Junior cuando estaba con Edicaca así que déjense a uso y ahora poniendo los precios de la butaca más cara que la del Dorado por favor, concéntrense comparte, 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 comparte comparte, 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 comparte salúdate Juan, salúdate María, salúdate Pedro esto es un abre boca porque voy a empezar ahí chaval me cansé me cansé porque el tipo que la tira dura soy yo el de la lírica soy yo ahora Pablo Mirané está hablando que si el redditón no sirve papi, lo que no sirve es Yolanda que ya Yolanda debe ser una vieja ya ya basta ya cagadero comparte, 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 comparte salúdate Juan, salúdate María, salúdate Pedro salúdate Ignacio, salúdate Chino yo soy cubano mami no cubano lo que yo voy a trabajar con boricua pero eso es el acento quiero decir que esto es un abre boca porque lo que tengo es porque yo si me la me la vi dura la verdad cuando empezamos con Baby Chau y el Insurrecto Baby Lore ese y el Insurrecto y con toda esa gente con clan oye, comparte, 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 comparte comparte, comparte salúdate Chino, salúdate Abelito salúdate Joaquín ok después hablamos nada más que le digo que el heredero al trono soy yo yo mantecado en sí no entiendo no entiendo comparte, 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 comparte nos vemos ahorita